Estuvimos un tiempo bastante largo practicando y como era una cosa más o menos novedosa, porque tampoco se habían hecho muchos ejemplos de muñecos de varillas sin estar cubiertos por una piel, es decir, era como si fuese el interior de una animatrónica, al fin y al cabo, no es como decir, bueno, haces un muñeco que está cubierto de piel o está cubierto de pelo, te permite esconder dónde están los mecanismos, cómo se mueve, esto era un poco más complicado. Hicimos en realidad todo sin cabeza y nos tiramos como dos meses practicando para que lo pudiésemos mover por el sol o teníamos unos aparatos que con los pies, entre los pies y otros dos manipuladores podías hacer que andase. Pero es cierto que luego los efectos digitales también fueron muy bien y la mayoría de los planes en los que hay locomoción o que se mueve, que sube algún objeto o alguna cosa, pasaban a ser 3D, pero hicimos muchas pruebas, les mandamos un mogollón de pruebas de ejemplos, ¿qué pasa si tiene que tocar una puerta? Bueno, pues estábamos allí y rodábamos, o sea que estuvimos haciendo muchísimos planos hasta que ya empezó a gustar cómo iba el personaje, hicimos al final también la cabeza, la cabeza, bueno, os la he traído desmontada porque me parecía más interesante ver el interior del mecanismo que ver solo la carcasa y no saber, ¿no? Pero vamos, la cabeza movía las cejas, no parpadeaba ni nada de esto porque como era robot, pero lo que sí que hacía era poder encenderse y apagar la luz, de hecho eso es lo que utilizábamos de parpadeo, no es como que estaba encendido, se apagaba, se volvía a encender, movía las orejas, las orejas las podía mover individualmente o a la vez, es decir, que podía como si fuese escanear el ambiente, lo que intentábamos y luego podía también mover la boca. Entonces era un movimiento, la verdad es que el personaje era muy versátil, hay muchas veces en que hay planos que son 100% físicos, muchas veces, es decir, que cuando está apoyado sobre la niña o a lo mejor venía en 3D y luego ya cuando estaba apoyado era él o cuando va en el coche por detrás, que fue una experiencia de poder darte cuenta que no eres un efecto especial, sino que eres un personaje, eres una parte de lo que hace falta para la película, a mí por ejemplo eso es lo que más me gusta, las películas de efecto especial, porque sí pues están bien, pero me gusta más cuando eres parte del efecto. Y luego pues aparte del gato estaba el otro prototipo, que era una actriz de 1,46, me parece que mide la altura, era muy chiquita, y entonces le hicimos un traje a medida, lo que pasa que había zonas que eran croma, como eran, creo que eran los hombros, el cuello y las ingles, y esa zona luego se sustituyó en 3D, en el que se pusieron mecanismos, de manera que daba la impresión de que ahí no podía haber un humano, pero realmente estaba ella, y lo bonito, claro, lo bonito es que ella, tienes la actuación en persona y en in situ para el resto de los actores, entonces los actores eran más sencillo, yo creo, poder actuar respecto a lo que hacía la actriz, en el caso de la actriz por ejemplo estaba ciega, porque todo el mecanismo que llevaba y la carcasa pues no le permitía ni ver, pero creo que había muchas ventajas para el acabado final, y eso la verdad es que comentar que la manufactura de la película me pareció impoluta, todos los efectos, los digitales están estupendos, todos los efectos de, como si fuese, donde él practica para poner toda la información del cerebro que hacen, pues me parece que son alucinantes, y la verdad es que fue un de estos premios que dices, bueno, pues me alegro que me lo hayan dado por esta peli, porque creo que la peli se lo merece, fue muy buena la experiencia. Bueno, lo otro, a ver, sí, yo ahora lo creo que os acabo muchas cosas para coleccionistas, y a mí lo que me gusta es hacer monstruos, y si pensamos un poco en las películas que hay en España, pues os dais cuenta que la oportunidad es pequeña, es decir, yo, este personaje que tenemos aquí a vuestra derecha, no se puede ver en una peli en España, lástima, ¿no? Entonces, bueno, pues para suplir esa necesidad que yo tengo de crear personajes, pues hago cosas para coleccionistas que yo mismo diseño y yo mismo autoro. Me parecía un buen ejemplo, pues porque tuvieseis aquí alguna cosilla que pudieseis ver, pero, bueno, pues se pueden compartir los mismos conocimientos que hay en efectos especiales, pues compartirlo para otras cosas. De hecho, sabes que es muy amable que gente de efectos especiales de maquillaje haga cosas para museos hiperrealistas, o incluso para museos recreaciones, ¿no? De, pues un dinosaurio o un personaje, o sea, un animal que esté en extinción, es decir, que muchas veces estos mismos conocimientos los llevamos a otro aspecto, para seguir pagando las facturas. Otra de las cosas, perdona, que funcionan mejor fuera que aquí, es lo de los coleccionistas. Sí. En Estados Unidos y en otros países de Europa hay mucho coleccionismo de cosas relacionadas con el cine, la fantasía, etc., que también es una pequeña fuente de ingresos para mucha gente, artistas y artesanos. Sí, de ingresos y práctica. Y de práctica. Y que aquí prácticamente no hay... Sí, no, los clientes son... Hay un interés, pero la gente no se gasta la pasta. No sé si es la crisis o qué, pero no ha llegado a ese nivel. Yo creo que es una cosa cultural. O sea, la cuestión está en que tú ves programas de estos de... Piscinas increíbles y de repente un tío se ha gastado 200.000 dólares en una piscina estilo egipcio. Y dices, este tío, si te cuesta 10 veces menos una piscina para bañarte. No, no tienen ningún problema, creo, en invertir dinero en lo que les gusta. O sea, coño, si yo le voy a disfrutar teniendo mi objeto de la película que sea en mi casa, no tienen tanto problema en esa barrera. Dice, bueno, pues aquí te lo gastas en unas cortinas en el corte inglés. Bueno, pues allí se cojan y se hacen una figura que les gusta. Es decir, que es el mismo sentimiento, pero... El mismo friquismo, pero en vez de por cortinas, por objetos de artistas. Y la verdad es que está muy bien. O sea, yo creo que eso que además es una manera de poder hacer cosas que te gustan. Lo que pasa es que estamos en el país erróneo para eso. Estamos un poco lejos. Cuestan más los gastos del dinero. Tú también te sientes un poquito así... Hombre, no, no es que estamos en el país erróneo, pero lógicamente para la... Lo digo para los coleccionistas. Ya te digo yo que estando fuera no es el país erróneo. Pero es el país erróneo para dedicarse a esto, definitivamente. Pero aquí se está. Pero sí es cierto que allí son mucho más fetichistas que acá. Y hay un tío que le gusta Frankenstein y quiere tener todo el Frankenstein. No se ha quedado el Frankenstein. Cualquier cosa que quede Frankenstein, él le sirve y paga lo que le dará. Pero tú también se haces algunas cosas. Bueno, no es de coleccionista en tal, pero haces máscaras. Es cierto, ahora pues para sufrir los periodos y también, como dice Arturo, que es muy bueno para la práctica, hay una cosa que está muy de moda, que son las máscaras de silicona genérica. Entonces, son completas, que las ponen, que las quitan, que el maquillaje. Y lo que más estila son las realistas, como envejecimientos y tal. Y no sé qué pasa allí con los payasos, que les encantan los payasos tipo hit de terror. Y es lo que más se ve. Hay que buscar otras, o sea, la cuestión está en que los conocimientos son amplios, pero a veces hay que hacer otras cosillas. Que si queréis hacer alguna pregunta, en cualquier momento también pueden... Sí, sí, para que haya un poco de...